Buenos días, buenas tardes y buenas noches empezamos a una nueva transmisión con todo nuevo equipo espero que les guste, espero que se vea bien, espero que se vea mal y todo salga un poquito mejor que antes o un poquito peor, así todos se hurlan ni siquiera me acuerdo cuanto dura este tema, pero este es el tema de intro que tenemos hoy es el gran Pokémon de level 99 del disco de mis signotracks de Ausil Remix y como dice creo que elegí el tema más largo de todo el disco para poder empezar con esta intro bueno, no se asusten, en cualquier momento ya empezamos bueno, en realidad quería hacer transmisión Buenas Belén Jiménez, ¿cómo estás? en estos días querías transmitir, pero era imposible no solamente por el calor que hacía, sino porque cerca de casa están agregando pavimento en una calle y sinceramente el ruido que había acá adentro era insoportable es decir, la casa temblaba con el ruido que había así que era literalmente imposible transmitir recién ayer me habían confirmado los trabajadores que iban a dejar un par de días sin hacer ruido entonces agarré y dije, bueno, vamos a hacer lo que se pueda a ver, creo que hice bien, creo que quedó pero lejito espero que se esté viendo bien, se está escuchando bien más que nada mi voz encontré el disco perfecto para escuchar de fondo y ahora vamos a empezar a dibujar ¿qué estamos dibujando? el regalo prometido a la señorita Meli Jiménez que fue lo único que básicamente pidió algo para este mes era la casualidad que cumplía años el 26 de diciembre peor fecha no lo voy a haber tocado para tener cumpleaños o capaz que mejor fecha no lo podría haber tocado eso me lo tendrá que decir ella y cuál fue el dibujo que pidió bueno, el dibujo que pidió fue básicamente Pikachu pero yo fui un poquito más allá como hago siempre y no solamente dibujé a Pikachu sino que la pokémonice la pokémonice a la señorita Meli Jiménez y la dibujé en el estilo de pokémon no en el actual porque el actual es un poco bastante más cartoon sino en el anterior la dibujé como si fuera una entrenadora pokémon y tiene un pequeño Pikachu hembra voy a cambiar de tema porque este tema özernos a la mejor pero también hay otros son efectos de suestra Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ya habremos terminado... Gracias por ver el video. Si en verdad no hubo mucho concurso y llegamos porque había poca gente y vos dijiste ¡Quiero! Estaba justo en el momento en el lugar indicado. El dibujo ya está terminado. Termino la canción, cortamos el stream. No encuentra nadie para... No encuentra nadie para ser host. No me pueden ver pero en este momento estoy bailando. ¡Exacto! Porque es tu regalo. Es tu regalo de cumpleaños, tu regalo de navidad, tu regalo de reyes, todo junto. Hay tres dibujos, hay tres dibujos. Después inclusive cuando lo haga digital lo puedo dividir en tres. Eso sí, estoy escuchando. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.